Y esto va por unas declaraciones hechas por ahí Yo, y dice Peleando los derechos de mi bella Guatemala Contra todos los corruptos que se visten de gran gala Ustedes que creyeron, esto no van a hacer nada Hablaron de la USA, nos tocaron hoy la cara Me pregunto hoy en día si nosotros somos caros Nos debemos a un pueblo porque brinca el Estado Será que se gastaron el dinero recaudado Ya se dieron cuenta ustedes, cuánto ganan diputados Caras la ignorancia que ustedes han demostrado Porque por la espalda a su pueblo han traicionado Le faltaron el respeto al alma mater sin descaro Se te viene una avalancha por hipócrita encarado Hoy inflamos grande el pecho como los derechos Expresando la ironía junto a los de ingeniería Al sembrar una semilla nos motiva agronomía Les contamos las costillas, somos los de auditoría Medicina está en la casa, no se queda tras farmacia Así lo hacen sin censura, los que son de arquitectura Los de historia indignados por palabras muy absurdas Ectafide con Befrem, presentes siempre en la lucha Estas iniciales dan grandes profesionales Mejoramos al país y luchamos por las calles Lo que ustedes nunca hacen, ahí les paso esos detalles Siempre montan un video show maquillado y sin disfraces Yo Porque estoy orgulloso de ser guatemalteco Y de pertenecer a esta gran casa de estudios Maldito aquel que con su boca defiende al pueblo Y con sus hechos lo traiciona Universidad de San Carlos de Guatemala Presente siempre en la lucha Yo Y con sus hechos lo traiciono